Mamá, soy un angry bird ¿Qué? ¿Te quemaste con el sol? No, mamá, soy el angry bird rojo ¡Acéptame como soy! ¿Qué carajos? Ahora voy a tener que matar cerditos verdes Los veganos no van a estar orgullosos ¿Y los cerditos verdes, quiénes son? No estás preparada para saberlo Venja, no quiero ser un cerdito verde Callate, ahora me voy a revoliar a vos para matarte ¿Te vas a tirar encima mío? Sí, Lauti, cerdito ¿Y qué ganás con eso? No sé, supongo que nada ¿Y entonces? Callate, Lauti, ahora me tiro a arriba tuyo ¿Cómo llegaste ahí arriba? Ok, 1, 2, 3 ¡Magia! Benja, ¿estás bien? Benja Lauti, cerdito, ¿qué pasó? Nada, Benja se quería tirar arriba mío desde arriba de la terraza y no apuntó bien Bueno, da igual, nunca tuvo buena puntería en el inodoro Siempre meaba afuera Bueno, Lauti, me convertí en una Red Ball ¿Qué carajo? ¿Para qué? Vamos a jugar a Red Ball en vida real Ah, el Geometry Dash de bajo presupuesto ¿Qué acabaste de decir, estúpido esclavo? Eh, nada, nada Ah, bueno, voy a ir por la calle esquivando cosas Vení y grabame, Lauti Benja, no me siento muy cómodo grabando esto Tranquilo, Lauti, eso solo fue una prueba, sigamos Ahora voy a pasar por la autopista, girando y esquivando los autos, Lauti ¿Qué carajo? ¿Por qué tengo que grabar esto? No solo eso, ponete adelante mío, así se me ve el primer plano que hoy estoy fachero ¡Pero, Benja! Dale, grabá, Lauti, más lejos, más lejos, más lejos ¡Lauti! ¿Para qué mierda me pinté de rojo si terminás muriendo siempre? ¡Al pedo te invité! ¡Dejate de joder! Amigo, descubrí que la vida es un servidor ¿Cómo? Sí, por ejemplo, cuando te vas a dormir significa que te vas a desconectar ¿En serio? Sí, y mirá ¡Ah, qué fue eso! Se acabaron de bañar, cuando te morís es porque te bañaron Hijo de... Disculpe, caballero, acabó de matar a alguien Eh, tal vez, pero quieres 7000 dólares para no decir nada ¿Qué? ¡Claro que sí, me encanta! ¿Ves, Lauti? Eso sería un hack ¿Qué carajos reviví? No, Lauti, eso sería una locura, acabaste de respawnear Tu teoría es cierta, Benja Estamos en un servidor, hay que ir a decirle a todos Lauti, eso es muy peligroso Nos van a intentar bañar y después decir que nos autobaneamos Bueno, pero al menos decíselo a tu mamá Ahora está desconectada ¿Y a tu papá? Se quedó AFK en mi partida desde hace 4 años ¿Lo bañaron? No, no, se quedó AFK ¿Eso qué significa? Ah, ya entendí Ah, ya entendí Benja, ¿estás bien? Benja, estás tan triste que te quedaste paralizado Ah, ¿qué? No, solo me buggeé el Lauti Este servidor en Latinoamérica anda para el orto Bueno, chicos, gracias a todos por venir Benja, espero que sea algo importante Sí, necesito que me ayuden a matar a Peppa Pig ¿El cerdito rosa que aparece en la tele? Sí, amigo, intenta matarme ¿Matarte? ¡Qué virgen! Ok, Franco, vos vas a ser la presa Mati, vos te vas a quedar atrás de ese árbol Para después atacar y matar a Peppa Pig Ok Y vos, Carlitos, no sé, no me rompan los huevos Ok Todos a sus puestos Hola, Franco, quiero tu culo Benja, Benja, Peppa cayó en la trampa, dale Ah, ¿era una trampa? ¡Chao! Carlitos, lo único que tenías que hacer era nada y lo hiciste mal Sos un hijo de pul... Hulk en la purga Un hombre enmascarado, sospechosamente sexy Un hombre lagarto ¿Qué? No, soy Hulk Ah Un hombre pintado de Hulk Ah ¿Y vos por qué tenías una máscara? Es la purga, hoy todo es legal ¿Qué? ¿En serio? Gran día para ser Hulk y romper todo Eh, no es por ofenderte, pero no recordaba así a Hulk ¿Qué tengo de malo? Así como un vegetal flacucho y puerto Me das ganas de ponerte en mi ensalada Mirá que te cago a piñas, ¿eh? Cuando me enojo estoy re loco Pero yo tengo una pistola, flaco, quedate ahí y dame todo No tengo nada, solo a mi shortcito de Hulk Pero bueno, si querés te lo doy, pero vos te haces cargo Dámelo, ¿cargo de qué? ¿Qué mierda? ¿Tenés pintado el...? Soy Hulk, soy todo verde Flaco, te podés morir, ¿cómo te vas a pintar ahí? Es la purga, todo legal ¡Wow, Hulk desnudo! Ay, no, va a traumar a todo el barrio este chabón Toma tu short Odio a Doki Me cansé de que la gente piense que Doki es una buena persona Doki, hace buena música No, Doki, ese perro amigable de Discovery Kid Ah, Doki, es un tipazo No, es un perro rabioso, estoy seguro que no está vacunado con la antirábica Benja, deberías dejar de obsesionarte con personajes infantiles, ya empieza a ser un poco turbio Bueno, voy a ir a aniquilar a Doki Benja, los niños aman a Doki, no hagas eso Doki es un perro con rabia Los niños deberían amar a Pablo Brucci, al Pou o a Topa, no a Doki Pero Benja, vos amabas a Doki Sí, mamá, estaba enamorado de él, hasta que me di cuenta que era un perro, eso me rompió el corazón Siempre supe que tenía que llevarte al psicólogo Doki, al fin te encontré, ¿tus últimas palabras? Yo siempre te quise, Benja ¿Qué? ¿En serio? Yo nunca supe eso Voy a soltar el palo, ya no quiero matarte, Doki, ven a abrazarme Doki, ¿por qué te sale espuma de la boca? Doki, Doki, Doki Lauti, ¿te gusta mi nuevo estilo? ¿Qué mierda acabaste de hacer? Soy Pepa Pig, la cerdita Benja, acabaste de llegar a tu límite de enfermo A partir de ahora, en esta casa, no se come cerdo ¿Qué? ¿Por qué? Porque los cerdos son mi familia y mis hermanos Y yo pensando que te hiciste vegetariano Benja, digo, Pepa, ¿por qué hiciste esto? Me siento identificado con Pepa la cerdita, ¿qué tiene de malo? Eh, es un poco raro Ah, bueno, el señor estereotipo me va a decir qué hacer con mi vida Vos tenés una cara de boludo y nadie te dice nada, Lauti Pero Benja, no podés ser un cerdito Cerdita, Lauti, cerdita rosa Y sí puedo ser una cerdita, hay una ley que lo avance Ok, me quedé sin argumentos Disculpe, señor, ¿podría ponerse pantalones? ¿Acaso usted alguna vez vio a un cerdo con pantalones? No, pero usted no es un cerdo Desde hace tres días, sí Así que le voy a pedir, por favor, que me deje de molestar y que no me juzgue ¡Mierda! Mamá, me voy a bañar, llename de barro la ducha ¡Qué ha, comenza! ¡Báñate de verdad! Así se bañan los cerdos, mamá Ay, por favor, en esta casa nadie me entiende, loco Angry Bird en la purga ¡Ojea! ¿Qué carajos? ¿Un tipo semidesnudo pintado de rojo en la purga? Eh, loco, es el único día que puedo hacer un Angry Bird Hay gente que sale a matar, robar y hacer delitos en la purga ¿Y vos salís a vestirte de Angry Bird? Sí, y también aprovecho a matar cerditos ¿Qué carajos? Eso es muy poco vegano de tu parte Soy un Angry Bird, es lo que hacemos, matamos cerdos Bueno, me da igual lo que hagas, lamento decirte que te voy a matar Esperá, ¿vos sos un cerdo disfrazado de humano? ¿Qué? Y si no, ¿por qué me quisieras matar? En la purga, y todo es negal No, no, vos debes ser un cerdo controlando el cuerpo de un humano ¡Sal de ahí, cerdito! ¡Sal de ahí, cerdito! ¿Qué mierda le pasa a este tipo? ¡Ajé! Me preparé mucho para este día, te voy a destruir, cerdito ¿De dónde sacaste ese a... Ahora que maté al cerdito, el pobre muchacho recuperará su cuerpo Estás enfermo, flaco, no soy un cerdito Callate, cerdito verde, llegó tu fin Quiero hablar con el ser humano, el dueño del cuerpo Eh, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? Eh, 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 mierda Amigo, tengo nuevas pruebas de que estamos en un servidor ¿Qué? ¿Qué pasó, amigo? Me di cuenta de por qué siempre Latinoamérica se caga de hambre ¿Por qué? Nunca nos hicieron actualizaciones, siempre se nos buguea la economía y la seguridad Ok Aparte, me di cuenta que cada uno tiene un skin Mira mi skin, es horrible En eso estoy de acuerdo, algunos tienen skins legendarias También los admins del server usan hacks para ganar más dinero Pero, ¿quiénes son los admins? Los presidentes Por cierto, me enteré que el 50% de la población mundial es un NPC Así que hay posibilidades de que vos seas un NPC ¿NPC? ¿Qué es eso? Eso es imposible Ahora que me doy cuenta, tus respuestas son muy genéricas ¿Genéricas? Qué palabra chistosa Amigo, siempre fuiste un NPC, esta amistad nunca fue real Te amo, Jorge, quiero que nos casemos en París Genial, ahora se te buguearon los diálogos Estúpidos bugs de Latinoamérica Benja, ya volví a jugar al fútbol con Messi ¿Dónde estás? A que no me encontrás ¿Qué mierda? ¿Qué haces? Espera, ¿me estás viendo? Sí, flaco, estás pintado de verde en la pared Pero, Lauti, soy un camaleón, me puedo camuflar, ¿cómo haces? Cada vez estás peor, Benja Lauti, a que no me encontrás Vas a manchar todo el sillón, idiota ¿Cómo sabes que estoy en el sillón si estoy camuflado? Camuflada está tu dignidad, que no la encuentro por ningún lado Bueno, voy a bañarme Benja, te estoy viendo ¿Cómo carajo haces, boludo, si estoy camuflado? Lo único positivo de tu locura es que por alguna razón empezaste a comer los mosquitos de la casa Y sí, Lauti, soy un camaleón, es lo que como Bueno, Benja, basta, me voy a mi casa, ya me empezó a dar miedo esta situación Sos un racista de reptiles, por gente como vos el mundo no avanza Pero, Benja Pero nada, andate de mi casa, no quiero gente racista Pero si me estaba yendo Andate, reptilfóbico Bueno, Lauti, lo logré ¿Qué mierda hiciste, Benja? Me convertí en un caballo, amigo ¿Te sentís identificado con un caballo? En realidad con un dinosaurio, pero están extinguidos y no tenía ganas de morir Así que me transformé en lo más parecido posible Creo que sos el primer caballo virgen en la historia Bueno, amigo, este es el plan Me anoto en la carrera de caballos y apostás por mí Benja, sos un humano, no un caballo No te van a dejar Soy un caballo y punto, Lauti Le voy a demostrar a mi mamá que sí sirvo para algo Escuchá, tomá la herencia de la abuela y apostá por mí Soy el caballo número 7 Mierda, amigo, no pensé que los caballos iban a ser tan rápidos Era obvio, Benja, ellos tienen cuatro patas ¿Y podés ponerte ropa? Si los caballos no usan ropa, yo tampoco Aparte los caballos tenemos una tula enorme No me da miedo demostrarlo Benja, sos el primer caballo que no cumple ese requisito No seas boludo, no me hagas sentir mal, amigo ¿Qué puesto queda en la carrera? Último, porque en el medio te agarró un ataque de asma Bueno, ¿y cuánto apostaste de la herencia de la abuela? Todo lo que me diste, Benja, me dijiste que confíe en vos No me la contés, amigo ¿Cómo vas a confiar en alguien que quiere correr desnudo en carreras de caballo, Lauti?